¡Suscríbete! 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 Desde que te conocí Perdí la cabeza por ti Tus ojos, tu boca me hacen sentir Como si fueras mi razón de vivir No tiene sentido Me enamoro cuando te miro Y cuando me besas suspiro Toda mi cabeza está giro Nos entendemos perfectamente Todo está lleno correctamente No hay un espacio vacío Y aunque tú no estás vida llena Y aunque pierdas la cabeza No más pierdo la pureza Y no amarte cuando me besas El príncipe y la princesa Y aunque pierdas la cabeza No más pierdo la pureza Y no amarte cuando me besas El príncipe y la princesa Yo quiero amanecer contigo Ella es contigo Todo está contigo Hace la corregida contigo Y sin testigo Hace castigo Me erizas la piel Me envuelve Hace que yo pierda la cabeza Por ti Hace que yo pierda la cabeza Por ti Hace que yo pierda la cabeza Por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, te deseo Te deseo, te deseo Te deseo, te deseo